Las noticias más importantes por la noche. Por planes para cambiar la red hídrica en Guadalajara no paramos, pero parece imposible y de 3 millones de pesos que costaba a principios del año 2000, hoy se estima que se requieren 13 mil millones de pesos para lograrlo y la cifra va en aumento en tanto no haya una decisión. Hoy les presentamos la segunda parte del trabajo especial Guadalajara, una red de agua en terapia intensiva. A nivel estatal, Porto Vallarta es el municipio en donde más se ejerce violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Así se desprende del análisis realizado por el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. El diputado federal de la Comisión de Salud Héctor Jaime Ramírez hace un llamado a la población y advierte en sus redes sociales de la inminente cancelación, ahora sí, de las 34 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Publicó que este día, en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, se dará la discusión y podría consumarse la cancelación de estas. Grupos criminales se enfrentaron una vez más en la región de Los Altos y para evitar la llegada del ejército mexicano, bloquearon carreteras aledañas a Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz con camiones de carga y pipas, a los que luego les prendieron fuego. No se reportan personas lesionadas. En temas nacionales fueron liberados 13 funcionarios que estaban retenidos en Chilpancingo Guerrero por manifestantes. Se indica que se encuentran en buen estado de salud. En la zona se vivió un segundo día de enfrentamientos y resistencia, pero también hubo diálogo para tratar de solucionar el conflicto. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral avaló la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las llamadas corcholatas de Morena sigan recorriendo el país. El Senado Internacional acuerda a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, dejar en suspenso el registro de Ucrania ante ese organismo. El presidente ucraniano reaccionó molesto y calificó la decisión de absurda. Se reportan asfixiantes temperaturas en Europa al llegar en varios países a los 40 grados centígrados. Y en los deportes, la pedalista mexicana Yaliz Salazar, tras su buena participación en los Juegos Centroamericanos, se encuentra ya con su equipo profesional en Canadá y mantiene su agenda de trabajo con miras a los Juegos de París 2024, pero también espera tener mejores apoyos de la Comisión Nacional del Deporte.